El 8 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Fibrosis Quística. Es la fecha en donde científicamente se publicó el aislamiento del gen de la enfermedad que fue recién en 1989. Así que es una enfermedad relativamente nueva. Y bueno, en todo el país, a través de la red argentina de instituciones de fibrosis quística, vamos a estar conmemorando con una propuesta de iluminación de edificios públicos en diferentes partes de nuestro país, ciudades capitales, localidades del interior, pueblos, comunas, como una manera de visibilizar esta patología. Aquí el puente colgante va a tener un color particular. Exactamente. Nuestro puente colgante va a estar iluminado de color verde para recordar el Día Mundial de la Fibrosis Quística, para homenajear a los pacientes, para recordar la importancia de un tratamiento integral y adecuado que necesita la patología. A nivel nacional, en Argentina se sancionó recientemente la Ley Nacional de Fibrosis Quística, una ley muy esperada que permite tener un tratamiento integral y abarcativo de la patología para que rápidamente en el diagnóstico, con la pesquisa neonatal, que es ese pinchacito que se hace en el pie del bebé, se pueda acceder a un certificado de discapacidad y el niño pueda tener todo el gran mapa de medicaciones y de abordajes que necesita la fibrosis quística. ¿Esto en la actualidad no se hacía o se hacía de forma tardía? Bueno, claro, en nuestra provincia está la Ley de Pesquisa Neonatal, pero bueno, no se otorgaba siempre el certificado, teníamos algunas dificultades con la entrega de los certificados de discapacidad y muchas veces se llegaba tarde y cuando se llega tarde ya, como se trata de una patología crónica, se llega tarde y son pedazos del organismo que ya no se recuperan. Entonces con esto, a través de una ley, está garantizado el acceso.